S.P.L.A. 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 Grábatelo en tu memoria Ya le he demostrado En cada tema que sacamos Sigue siendo la mierda que se pega en nuestro zapato Retírese que es mejor Y ocúpese de lo suyo Es sencillito No te callas o te quito A la mierda tu compito Para dejarle claro No me interesa su amenaza Que es ustedes y nosotros somos falsos Nosotros somos falsos Te felicito bien Tu valentía es por pagina de internet Me escucha bien Y cerra tu pico Ella está con la cito Dime que coño que era para estar Con tu mesecito que tiene rimando Tu crees que aportas algo para tu Pero que rap y cantar si tu no tienes noción de que Escúchame bien que te celo conmigo Tengo que pisarte maldito creme Aca de su rap